Para supervisar el avance diario de las tareas programadas, no es necesario salir cada vez al campo o revisar constantemente el mapa de labores. Queremos enseñarte que puedes acceder rápidamente a esta información desde el módulo planes de manejo. Esta facilidad de acceso te permite tomar decisiones estratégicas de manera oportuna. Imagina que estableciste un cierto periodo de tiempo para completar una tarea en un área determinada. A mitad de ese tiempo, te das cuenta que apenas se ha completado un 30%. Esta información te indica que es posible que la tarea no se complete según lo programado, o que si se completa, la calidad del trabajo puede verse comprometida. Con esta información, puedes llamar la atención al operario o asignarle ayuda adicional para garantizar que se finalice eficientemente la tarea. Por otro lado, también podría darse el caso opuesto, un rápido avance en poco tiempo. En este caso, podrías verificar la calidad del trabajo realizado hasta el momento o asignarle otras actividades al operario para asegurar un uso efectivo del tiempo. Teniendo esto claro, veamos cómo puedes usar este módulo en la app móvil. Una vez ingresamos a la app de XIOMA, bajamos y nos dirigimos a planes de manejo. Crear plan y seleccionamos la labor del plan, en que se va a medir el progreso, en este caso por área. Y los lotes en los cuales se estará ejecutando el plan. Le damos siguiente y seleccionamos el rango de tiempo en el que se debe completar la labor. Luego, si es algo de una sola vez, puedes darle en no repetir. Repetir siempre si deseas que cada que se acabe, vuelve a iniciar automáticamente. Repetir cada día de la semana en la que se dio inicio o repetir cada fecha específica en el calendario. Abajo tienes la posibilidad de saltar los días festivos en el plan y aplicarlos solo en días laborables. Le das en siguiente, asignas nombre al plan. Siguiente y te presenta un resumen. Finalmente, si todo está correcto, le das en crear plan. De esta manera, puedes monitorear el avance del plan al alcance de tu mano. En Sioma Web, puedes evidenciar este progreso directamente en el mapa. Así puedes conocer qué área ha sido atendida y cuál hace falta para completar el plan. Al seleccionar una fecha en el mapa, puedes ver el avance que hubo hasta ese día. De esta manera, puedes tener un registro del progreso almacenado en el tiempo. En este espacio, verás todos los planes que están en ejecución hasta la fecha seleccionada. Si el progreso del plan está medido por área o por planta, lotes seleccionados, fecha estipulada para la ejecución y progreso en porcentaje. Al presionar esta flecha, podrás observar quiénes participaron en la ejecución del plan, identificándolos con colores diferentes. Cuántos días trabajaron, cuántas hectáreas recorrieron al día, cuántas recorrieron en total y podemos seleccionar varios operarios al tiempo para identificar fácilmente en el mapa la distribución de trabajo por área. De vuelta al inicio, puedes ver en el tablero cómo han avanzado tus planes y proyectarte en el tiempo. Acá arriba, seleccionas la fecha. Este es el consolidado de finca, refiriéndose al total de operarios que trabajaron en los planes ese día. Acá abajo, la misma información, pero por plan. Tareas recorridas por día, porcentaje del plan. Y algo súper interesante, es que te arroja un pronóstico de cuántos operarios puedes necesitar en los días siguientes para completar el plan. En resumen, este módulo te permite supervisar el progreso diario de las tareas programadas desde tu oficina, facilitándote la toma de decisiones. Puedes ajustar las actividades según el progreso real, asegurando un uso efectivo del tiempo y los recursos. Con Xioma tienes el control y monitoreo del avance de tus planes al alcance de tu mano, lo que te permite optimizar la gestión en tu finca. No olvides suscribirte para estar al tanto de otras funciones y gracias por seguir cultivando juntos el agro del futuro.